Descargas de aguas negras, explotación de materiales pétreos y la reducción del caudal son tres de las problemáticas que afectan al río Atoyac en el tramo que comprende de los puentes Valerio Trujano al Porfirio Díaz y con las que tienen que lidiar a diario cerca de 5.000 habitantes de más de 8 fraccionamientos de San Martín Mexicapa. La problemática de aguas negras mencionaron los afectados, ha avanzado progresivamente a lo largo de 15 años en esta agencia de Oaxaca de Juárez ocasionando diversos problemas a la salud de los habitantes, situación que les preocupa por la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades. Porque años atrás veíamos clara el agua, venían vecinos de otra parte de nuestro estado, incluso hasta bañándose por lo que venían a ver el río Atoyac y era muy clara, muy nítida. Lo que es el agua ahorita desafortunadamente a donde han estado viendo los problemas es porque han sacado ductos para el desasolve del agua pluvial y desafortunadamente el desasolve de nuestras rejillas. Desafortunadamente también son enfermedades por lo que ya el agua ya no es cristalina como se puede decir y es una suciedad para ese canal. Incluso sí han habido muchas enfermedades ahorita anteriormente de lo que nosotros hemos estado más preocupados es por lo que ha estado lloviendo constante y viene y sale lo que es la larva. La larva, bien sabemos que se hace el mosquito y desafortunadamente empiezan a entrar a las casas y ahorita de lo último que hemos estado viendo que se ha estado viendo lo que es el paludismo ante lo que es el infante y es el adulto y de lo que nosotros estamos preocupados también es por lo que es el dengue. Agregaron que también un grupo de areneros comenzó a operar en la zona, pero fuera del río a orillas de la carretera obstruyendo el paso peatonal exponiendo los transeúntes y como el río está contaminado al cribar se expande polvo de arena negra en los domicilios contaminando inclusive los alimentos. Están los compañeros que están cribando lo que es la arena, los areneros pero ya no es uno ni dos, ya son varios y desafortunadamente, y me animo a decirlo, son personas de las que llegan y empiezan a cobrar cobrar en qué sentido, en que ellos cobran por dejar tirar el cascajo ya no hay ni por dónde pasar, hay mismos vecinos de los que acostumbran a ir a caminar en las mañanas a medio día en las tardes, entonces ya han habido hasta accidentes por lo que ya no pueden pasar porque ya se baja lo que es el cascajo que tiran. Todos ellos de los que están alrededor o a las orillas del río manifestan de que no se puede hacer nada por la misma situación en la que los está rigiendo lo que es una organización. Ellos están con la CTM, no tanto que atemoricen, sino simple y sencillamente con eso lo que se quieren parar. Ellos deben de tener el derecho y el permiso, nadie dice que no, que ellos deben de explotar dentro del río lo que es su arena, su grava, pero desafortunadamente ellos ya no lo hacen lo que hacen ellos es explotar el río, pero lo suben a las orillas de nuestro río ya es a donde ellos empiezan a cribar y es a donde empieza también la molestia de muchos vecinos por la misma forma en la que ahorita como son los tiempos de calor, empieza a llover lo que es la arena que están cribando y entran en las casas y eso es lo que es la desfortuna. Cuando ellos explotan la arena en estos tiempos, desafortunadamente el agua como ya son aguas negras, la arena la sacan muy negra. Al cribarla, esa misma arena es la que vuela y es a donde nos empiezan a afectar con la salud. Por otra parte, señalaron el cauce del río Atoyac, está siendo reducido por la tira ilegal de escombro, basura y la improvisación de estacionamientos cobijados por la CTM, lo que además de agravar la problemática del paso peatonal, incrementa el riesgo de desborde del río e inundaciones en barrios y colonias aledañas en temporada de lluvias. Hay una pensión de la que está enfrente de lo que es Aguayo, esa pensión es de la que el señor cobra para poder dejar estacionarse los trailers y ahí es un nido de delincuencia también. Que aquí por decir de donde está la pensión, día a día nos los están achicando, en vez de que el cauce sea grande, el cauce ya se está haciendo un poco pequeño, por la misma situación de que tiran mucho cascajo para agrandar lo que es el lugar que quieren estar apropiando, de lo que tanto como son los cribadores de arena y el señor que tiene, pues dice que él es el dueño o tiene el permiso correspondiente, que es la que está haciendo la pensión. Ellos, este, el señor tiene lo que es su pensión, por decir, en las orillas del río Atoyac y a un costado están tipo casitas, las casas las hicieron con lámina o con toltos de carros pesados y ahí es a donde se mete la delincuencia, se meten a drogar, vienen, salen y empiezan a delinquir. Estas problemáticas afectan a cerca de 2.500 familias de San Martín, Mejicapa, quienes exigieron a las autoridades en una sola voz tomar cartas en el asunto, de lo contrario se verán obligados a emprender otras acciones como bloquear las vialidades. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.